El imperio nasa, Colombia en la casa, Goladillo, rey como líder. La idea es que la noche sea más entera, tanto para ti como para mí. Nena, el hilo te lleva, no te preocupes, y el resto déjame lo mío. No te imaginas cuántas noches deseándote, no son las horas y yo sigo esperándote. Así que ven pa' acá, no lo pienses más. Es que la noche sea más entera, tanto para ti como para mí. Nena, el hilo te lleva, no te preocupes, y el resto déjame ir. Ando en la discoteca, sabes que te ando buscando, y desde hace tiempo que yo te ando marchando, y no sé por qué tú a mí que no me estás copiando, sigo ando tras de ti. Señorita, ¿por qué se asusa? Si es que a ese hombre a usted le gusta, da la movie y sienta a la musa, esa es la idea pa' ti. Señorita, ¿por qué se asusa? Si es que a ese hombre a usted le gusta, da la movie y sienta a la musa, esa es la idea pa' ti. Es que la noche sea más entera, tanto para ti como para mí. Nena, el hilo te lleva, no te preocupes, y el resto déjamelo a mí. No te imaginas cuántas noches beseándote, pasan las horas y yo sigo esperándote, así que ven pa' acá, y no lo pienses más. Bebe, 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 es que la noche sea más entera, todo para ti como para mí. Nena, el hilo te lleva, no te preocupes, y el resto déjamelo a mí. Déjamelo a mí, que yo sí que no fallo, vamos uno a uno, ven y hagamos un ensayo, pa' que tú veas que yo soy, y pa' que veas lo que doy. Así que vente más, no te preocupes más, que esa oportunidad, no se nos vuelve a dar, pensé que aprovechar ese momento, para que estemos los dos. Te, 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 es que la noche sea más entera, tanto para ti como para mí. Nena, el hilo te lleva, no te preocupes, y el resto déjamelo a mí. No te imaginas cuántas noches beseándote, pasan las horas y yo sigo esperándote, así que ven pa' acá, y no lo pienses más. Bebe, bebe, es que la noche sea más entera, Tanto para ti como para mí Nena, el ritmo te lleva No te preocupes Y eso de mí Soy Rey El líder No se te olvide Con los de la NASA Dime qué te pasa Dime qué te pasa Dime qué te pasa Música loco, menes No hay nada más que hablar De Colombia, Puerto Rico Aquí sí que se pasa Está muy rico